Hola chicas y chicos, en este día vamos a preparar un pescado en salsa de coco. El pescado se llama cachama. Lo escogí porque sus espinas son grandes. Entonces, si quieren saber cómo queda este pescado, los invito a que se queden en Cocinando con Fredis. Tomate, cebolla, ajo, tomillo y orégano, y leche de coco. Vamos a empezar la preparación. En este momento vamos a pitar la cebolla en cuadritos. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el plato preparado, del que les dije, el pescado en salsa de coco, acompañado con una deliciosa ensalada de repollo fino y manzanas, una porción de arroz y una deliciosa tostada. También lo acompaña una limonada deliciosa. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima ocasión.